¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. Vengo a traeros una noticia de última hora por parte de Bandai Nanko, ¿no? Bandai Nanko, que es el creador de Dragon Ball Xenoverse 2, de Dragon Ball Legends, de Dragon Ball Dokkan, de Dragon Ball Fighter, de Dragon Ball Z Kakarot... Os voy a traer algo realmente espectacular y que os va a gustar. Vengo a dar un anuncio y creo que a todos vosotros los que me seguís os va a poner bastante contentos, ¿no? Antes de nada me gustaría que le dieses al botón de like, activéis la campanita. He estado estos días un poquito desconectado. Ya sabéis que estoy cada vez mejor, estoy siguiendo un tratamiento, estoy siguiendo un tratamiento bastante fuerte, que me hace estar agotado, que me hace estar cansado. Por eso no hago tanto directo, por eso no hago tanto vídeo, pero estamos activos, estamos activos, papi, estamos activos y cuando acabemos vamos a estar activos 200%. 200% vamos a estar activos gracias a toda la comunidad latinoamérica que me escucha, que me sigue y también a toda la de España porque han pasado 6 años y seguimos jugando a Dragon Ball Xenoverse 2 en el DLC 255. Así que muchísimas gracias a todo el mundo, ¿no? Me hace mucha gracia porque al final cuando queríamos el Xenoverse 3, me lo veo venir, no nos lo sacan y cuando ya estamos cansados lo van a sacar, ¿no? Me parece algo tremendamente espectacular. Pero bueno, hoy lo que vengo a decir, me gustaría crear un poquito de hype, aunque ya sabéis qué pasa con Bandai cuando creas un poco de hype y es que no salen las cosas como toca. Estáis viendo ahora mismo en Twitter un tuit de Bandai Nanko en el cual nos explican que el día 1, viernes, van a hacer, voy a girar la cara porque tengo la pantalla en el otro lado, ¿vale? Van a hacer un Summer Showcase, ¿vale? Que es una especie de evento de verano en el Anime Expo 2022, ¿no? Donde dicen que Vamos a revelar, a anunciar nuevos títulos, nuevos videojuegos, ¿vale? Con lo cual ya no es un evento de DLCs, vamos a anunciar nuevos videojuegos, vamos a anunciar una actualización para titles, para videojuegos, como puede ser la del Dragon Ball Z de Kakarot DLC 4 o el DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2 que estamos esperando desde hace ya 28 años, ¿vale? Y que cojamos sitio el día 1 de julio. Este evento se va a hacer el viernes 1 de julio y vamos a estar todos intentando cubrirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay dos partes en este tuit que os pueden gustar y os pueden emocionar. Una, la de New Updates, nuevas actualizaciones de juegos, donde no solo a lo mejor vemos DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 como el 14, sino que a lo mejor vemos el anuncio del DLC 4 de Dragon Ball Z Kakarot, que eso sería algo espectacular. Y vemos la reactivación de también el Dragon Ball Fighter Z, que ya sabéis que han ido sacando esporádicamente algún personaje, pero el juego, lo que es el juego, en cuanto a contenido, está muerto porque tampoco hay contenido para lanzar. Algo tiene Bandai entre manos, porque que no saquen contenidos en todo un año casi, o saquen muy pocos, es porque están trabajando en algo. No creo que se hayan ido de vacaciones todo el año, ¿no? Con lo cual, ese es el apartado de los DLCs que quería comentaros. Ahora vámonos al apartado más importante de este evento, ¿no? El New Titles. Nuevos títulos. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues bueno, se ha hablado del rumor, repito, rumor, de un Naruto Ultimate Ninja Storm 5. Podríamos ver más cositas del nuevo One Piece, que podríamos jugar, de hecho, aquí en el canal. Podríamos ver algún anuncio revelador de algún juego de Dragon Ball nuevo. Lógicamente podríamos ver el Dragon Ball The Breakers, que parece que el videojuego se le ha tragado la tierra, sinceramente. No se sabe nada acerca del videojuego. Incluso ha habido gente que ha dicho que este juego podría haber estado cancelado. Es decir, lo han cancelado el proyecto. A mí no me ha llegado notificación, por tanto, el proyecto sigue en marcha. Un videojuego que al principio tuvimos un sabor un poco amargo, pero yo creo que encajaría bien dentro de los streamings, de los directos, con vosotros. Jugando a un juego de Dragon Ball, yo creo que estaría bien. Pero es un juego que no va a tener mucha duración, porque no es a lo que estamos acostumbrados de Dragon Ball. Se le han querido jugar copiando el sistema del videojuego este de terror. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Me viene a la cabeza el Five Nights at Freddy's, pero no es ese. Ahora no me acuerdo. En el cual puede ser Scream, puede ser jugar al modo de Stranger Things. Ya sabéis cuál digo, ¿no? El modo de supervivencia. Lo han intentado emular y yo creo que es algo que a mí personalmente yo hubiese hecho algo diferente. ¿Podemos ver un Dragon Ball Xenoverse 3 anunciado? ¿O un proyecto de Xenoverse 3? Podría ser, podría ser. No lo descarto. Hombre, a mí me decepcionaría ver un evento en el cual anuncian nuevos títulos y veamos solamente el The Breakers y el One Piece. Eso no es un título nuevo, ya lo habéis anunciado. Con lo cual, o por lo menos indicar que el Xenoverse no está muerto. Que va a haber una continuación de aquí unos años o algo, ¿no? Yo creo que eso estaría bastante bien. Tenemos que ver este evento, porque es el evento que le toca a Bandai este verano en sustitución a lo que era L3. Con lo cual, si lanzan un Xenoverse 3, se me cae el tanga al suelo. Tengo muchas ganas. Aunque también tengo ganas de ver otros videojuegos. Me gustaría una nueva IP de Dragon Ball. Me gustaría una remasterización de los Tenkaichi. O por lo menos añadirlos en el servicio PlayStation Plus. Pero bueno, eso ya lo veremos. Porque no sabemos realmente lo que van a hacer. Espero que el título que anuncie nuevo, o los títulos que anuncie nuevo sean buenos. También no me olvido de la gente que le gusta Naruto, los Ultimate Ninja Storm. Tengo que adaptarme a jugarlos, porque no sé utilizar los controles. Y me gustaría jugarlos también. Pero bueno, el día 1 de julio, eso ya es una realidad. Evento de Bandai. Nuevas IPs. Nuevos juegos. Actualizaciones. Yo creo que ahí pueden decir la fecha del DLC 14. Pero si no, va a salir el DLC 14 en octubre, al final, ¿no? Y yo creo que podemos ver ciertas cositas. Y ahí creo que es donde veremos los nuevos personajes del DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2. Ojalá, ojalá vuelva un contenido de Dragon Ball. Mientras tanto, vamos a estar jugando a Dragon Ball Xenoverse. Sacando cosas también de vez en cuando. Vamos a estar jugando al Dragon Ball Legends. Un videojuego donde hemos cambiado la overlay. Lo hemos cambiado todo. Está en castellano. Es un juego para disfrutar. Con lo cual, también recomiendo que estéis, pues, ahí, ¿no? Apoyando Dragon Ball Legends. Porque vamos a subirlo de forma continuada. Es un videojuego que se parece mucho al Dragon Ball Xenoverse. Y está bastante bien, ¿no? Y para todos los que no me seguís, tenéis el canal secundario de gameplays en la descripción. Donde juego a otros videojuegos que no son de Dragon Ball. El canal de Twitch, donde pronto vamos a volver a hacer directos. Pues, cuando yo juego tranquilamente. Y estoy calm jugando. Pues me gusta estar en directo. Hablar con la gente. A lo mejor juego al Resident Evil 4. Que lo dejé por la mitad en profesional, por ejemplo. Y hablo con vosotros y demás. Y está bastante bien también. Y redes sociales. Me haría mucha ilusión que me siguieseis. Porque voy a actualizar las fotos en Instagram y en Twitter. Sería algo tremendamente espectacular que lo hicieseis, ¿no? Sería algo increíble. Muchísimas gracias a todos los que me habéis seguido. A todos los que estáis conmigo a diario. Espero que os deis al botón de like. Que te veis la campanita. Y que juntos, el día 1 de julio, podamos traer novedades al canal. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.